En este video te enseñaré a detalle el Chevrolet Joy, actualmente es el vehículo nuevo más barato de la marca, te mostraré las tres razones por las que no me gusta, además te hablaré de la mecánica, del espacio interior, de la seguridad del equipamiento y de las ventajas. Bienvenidos a Car Shop Caray. Antes de iniciar el video te quiero decir que antes de la llegada del Onix Turbo se llamaba Onix, además se consigue sedan o hatchback y más importante, actualmente se ensambla aquí en Colombia, siendo exportado a países como Ecuador y Argentina. El manejo del Joy no está mal, va entregando la velocidad progresivamente, tiene una buena relación peso-potencia. El secreto para que no se sienta lento es que entrega el torque a bajas revoluciones, lo entrega antes de las 3.000 revoluciones. No tiene puntos ciegos, excepto atrás, con las cabeceras altas, sí quitan rango de visión. Los cambios son cortos, igual que el trayecto del Clutch. Este modelo está nuevo, tiene 350 kilómetros. Por ahora no se escucha desajuste en el interior, que en su totalidad es de plástico duro. El corazón del Chevrolet Joy es un motor 1.4 litros, 4 cilindros en línea, 8 válvulas, distribución por correa, que lo ideal es cambiarla a cada 50.000 kilómetros. La original puede durar más, pero es mejor prevenir. El motor produce 100 caballos de fuerza menos 3, es decir, 97. El torque máximo es de 126 Nm a 2.800 revoluciones por minuto. El consumo no está mal para un motor 1.4 que no es última tecnología. En Ciudad hace 45 kilómetros por galón. En seguridad, tiene lo básico para que lo puedan vender. Y uno que otro detalle tecnológico, tiene dos bolsas de aire frontal, aviso de cinturón de seguridad para conductor, cinco cinturones de seguridad, frenos ABS y EBD. Además, tiene el control de estabilidad. En el 2018 sacó tres estrellas en la prueba de choque para América Latina. No es lo peor, pero tampoco es el más seguro. En espacio interior para el conductor, tiene ajuste manual para la altura, espaldar y acercar o alejar al volante. La tapecería es en tela con unos detalles como en cuerina. En ficha técnica aparecen asientos en tela como detalles en revestimiento premium. Me avisan si encuentran lo premium. El espacio para el copiloto es muy bueno. El asiento tiene buen soporte para la espalda. El cinturón del conductor ajustable en altura. Atrás no desmerece nada. El espacio es el justo y necesario para que dos personas de estatura promedio vayan cómodas. La cabeza no toca el techo, pero queda a dos dedos de distancia. No tiene manijas en techo y tiene las tres cabeceras tipo coma. Para ser un vehículo diseñado inicialmente como hatchback, el espacio es bastante bueno. El baúl también sorprende por su buen espacio. Le hace competencia al de Logan. 500 litros de almacenamiento y si no alcanza, el espaldar es abatible en una sola pieza. Esta es la versión sedan LT. En la cartera del conductor solo se encuentra la apertura con botón del baúl. El volante es de tres rayos. Los vidrios delanteros son eléctricos. Los comandos están en la consola central. Los espejos son manuales, igual que los vidrios traseros. Está la perilla de las luces. El tablero en su mayoría es digital con el tacómetro análogo. Con el punzón se cambia la poca información que se puede ver. No tiene medidor de temperatura. Si se recalienta, enciende un testigo cuando el daño ya está hecho. La dirección en pleno 2024 es hidráulica. El radio es de pantalla táctil con Bluetooth, Apple CarPlay y Android Auto. Con cuatro altavoces. Tiene bloqueo central para seguros. Que es curioso, cuando está activo la manija se aleja más. Buen detalle que antes no tenía es el control electrónico de estabilidad. Tiene puerto de carga. No hay puerto USB. Transmisión mecánica de cinco velocidades. Toca como los varones. No mentiras, pero por ahora no existe automático versión sedan. El freno tradicional de mano. Doble portavasos. La guantera inicia ancha, pero el fondo es más delgado. Espejo vanidad sencillo. Un parasol izquierdo. Y tiene una única luz de lectura. Tiene apertura de baúl desde la llave. Buen detalle. En el exterior, los rines son 14 pulgadas de acero con copas. Tiene un detalle en LED en las unidades. Tiene detalles en negro, como los emblemas, en la persiana, en los espejos. Y en el interior, en los rayos del volante. El color es un blanco llamativo, un blanco vivo. Se llama blanco niebla. Listo. Ahora, cosas que no me gustaron y las tres razones por las que no lo compraría. Primero, la dirección, a pesar que es hidráulica y andando se siente suave, al estacionarse se siente dura para hacer hidráulica. Además, con todo lo que ha avanzado la industria y todavía utilizando hidráulica, no me convence. Segundo, no sé a ustedes, pero a mí me gustan los vehículos bien equipados. Y esos detalles de los vidrios traseros manuales y espejos también manuales me hace sentir muy a inicios de los 2000. Pero bueno, no se puede pedir mucho por la gama. Tercero, muy gama baja y muy vehículo más barato de la marca, pero los mandos del rayo en el volante hacen falta. Y también hace falta que la columna dirección por lo menos sea ajustable en altura. Que sea el más económico no es excusa. Por ejemplo, el Kia Picanto es el más barato de esa marca y la dirección, dependiendo la versión, es electroasistida y tiene comandos del radio en el volante. Y eso que el Picanto es un segmento inferior al Joy y es más económico en precio. También, aunque es normal por la gama, siento que el interior es muy sencillo, los materiales muy básicos. Pienso que no es caro para lo que ofrece. Ya usado baja mucho el precio. Por eso no lo recomiendo 100%, porque sería hipócrita recomendar algo que yo no compraría. Personalmente, con lo que vale el Joy me compro usado, claro, con más años y kilometraje de uso, pero mejor equipados y más potentes y más seguros, un Mazda 3 o un Kia Cerato Pro. Para personas que no buscan lujo, potencia, equipamiento, belleza estética, gente que no le interese si la dirección es X o Y, si los vidrios son A o B, y que simplemente se conformen con que sirva y los lleve de punto A a punto B, les puede funcionar. Igual, el espacio y el baúl es muy bueno. El consumo de gasolina no es ahorrador, pero tampoco tragón. En esta medida, en seguridad, poco a poco mejora. Eso sí, con respecto al vid, mejoró el espacio, se siente más robusto, más potente. No es un carrazo full full, pero tampoco es basura. Ahí dejo los puntos sobre la mesa. Y antes de retirarme, les quiero agradecer el apoyo al canal este año, y sobre todo a los suscriptores por dejarnos su voto de confianza en esa suscripción. En el 2024, vamos a seguir ofendiendo a muchos y ayudando a miles a comprar un buen vehículo. Te invito a que repases los videos de este canal. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en otra ocasión.